Capítulo 14 Juan el Bautista Este pueblo probó ser muy interesante porque tenía ciertos documentos bien preservados que, traducidos, aparentaban ser evidentes conclusiones de que Juan el Bautista residuió en ese pueblo durante unos cinco años. Posteriormente nosotros íbamos a ver documentos, ya traducidos, que probaban sin lugar a dudas que él residuió en este pueblo durante doce años. Más tarde se nos mostraron documentos que parecían probar que Juan el Bautista viajó con estas gentes a través del Tíbet, China, Persia y la India, durante veinte años. De hecho, nosotros sentimos que íbamos a seguir la misma ruta seguida por él, por los documentos dejados y preservados. Estos eran de tal interés que nosotros retornamos a los diferentes pueblos e hicimos una extensiva investigación, y encontramos que, comparando las fechas obtenidas de este modo, podíamos compilar un mapa bastante preciso de sus viajes, mientras permaneció con esta gente. Por veces, estos hechos eran tan vívidamente expuestos que podíamos imaginarnos a nosotros mismos viajando por el mismo suelo, y tomando la misma ruta que Juan tomó hace tanto tiempo. Nos quedamos unos tres días en este pueblo. Durante estos días una vasta ojeada del pasado se desarrolló ante mí. Yo pude ver estas enseñanzas retrocediendo y diluyéndose en el pasado, hasta el mismo comienzo cuando todo se manifestó desde la única fuente o sustancia, Dios. Yo pude ver las divisiones doctrinales formuladas por los hombres, a las cuales agregaba cada uno su idea personal, creyendo que le había sido revelada por Dios, a él solo, sintiendo cada uno que tenía el único verdadero mensaje para dar al mundo. Así se mezclaron los conceptos mortales con los de la verdadera revelación, y la diversidad y la desarmonía fue el resultado. Después pude ver a esta gente, los maestros, firmes en la roca de la verdadera espiritualidad, percibiendo que el hombre es verdaderamente inmortal, sin pecado, sin muerte, incambiable, eterno, la imagen y semejanza de Dios. Tengo la seguridad de que la investigación del futuro probará que esta gran gente preservó y manejó esta verdad a través de largos siglos en su estado puro. Ellos no pretenden saberlo todo. No piden que uno acepte los hechos si no puede probarlos por sí mismo, haciendo las obras que hacen los maestros. No reclaman ninguna autoridad, excepto la que dan sus obras. Después de tres días, encontré que Emilio y Ast estaban preparados para retornar al pueblo donde habíamos dejado a mis asociados. Su misión al pueblo había sido puramente para hacer una curación y no había duda de que podían haber hecho el viaje al templo y al pueblo en mucho menor tiempo del que les tomó conmigo. Yo no era capaz de viajar como podían ellos, así que ellos hicieron suyo mi modo de viajar. Llegamos al pueblo y encontramos a mis asociados esperando por nosotros. Su búsqueda de los hombres de las nieves había quedado en nada. Habían buscado durante cinco días, después habían abandonado, desgustados, y retornaban al pueblo, cuando su atención fue atraída a lo que pareció la forma de un hombre perfilándose contra el cielo sobre una arista, distante unos dos mil metros. Antes de poder usar sus prismáticos para observar la figura, ésta había desaparecido, de modo que sólo la vieron por un corto lapso de tiempo. Tuvieron la impresión, durante este lapso, de ver una forma simiesca cubierta de pelos. Corrieron hacia el lugar, pero no encontraron ninguna otra evidencia. Pasaron el resto de la jornada explorando los alrededores sin resultado, después decidieron finalizar la búsqueda. Después de oír mi informe mis asociados quisieron ir al templo casi suspendido en el aire, pero Emilio dijo que visitaríamos uno similar en los días siguientes y decidieron renunciar a la idea. Gran cantidad de personas de los alrededores se habían congregado en el pueblo buscando curación, ya que habían partido correos con la noticia del rescate de los cuatro hombres que habían sido capturados por los hombres de las nieves. Permanecimos hasta el día siguiente y estuvimos presentes en la reunión, donde vimos notables curas. A una mujer joven, de unos veinte años, que tenía congelados sus pies desde el invierno anterior, le habían sido restituidos. Pudimos ver realmente cómo crecía la carne hasta poder caminar con perfecta normalidad. Dos personas ciegas obtuvieron la visión. Una de ellas era ciega de nacimiento. Hubo un número de enfermedades menores también curadas. Todos quedamos profundamente impresionados por las obras de curación. Después de la reunión preguntamos a Emilio si se producían muchas conversiones. Él dijo que una gran cantidad era verdaderamente ayudada, y de ese modo se elevaba su interés. Algunos se dedican al trabajo espiritual por un tiempo. Pero parte de ellos rápidamente vuelven a sus viejos hábitos de vida, ya que habría que ejercitar un esfuerzo mayor del que desean hacer. Casi todos viven una vida libre y despreocupada. Y sólo un 1% de ellos toma el trabajo en serio. El resto depende enteramente de otros, para obtener ayuda, cuando tienen problemas. Es justo aquí donde radica la causa de la mayor parte de sus tribulaciones. Los maestros dicen que ellos pueden ayudar a cada uno de los que verdaderamente desean ayuda, pero no pueden hacer el trabajo de nadie en particular. Ellos pueden hablar a otros de la abundancia almacenada existente para quien la busca, pero para ser uno con la misma, cada individuo debe aceptarla y probarla por sí mismo, practicándola y haciendo las obras que llevan a ello.